Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Matan a pastor de una iglesia evangélica en Chalchuapa. El pastor de una iglesia evangélica perdió la vida esta mañana, en el kilómetro 73 de la carretera Panamericana, a la altura del rastro municipal de Chalchuapa en Santa Ana, de acuerdo al informe de las autoridades. La víctima salió de su vivienda a las 3 de la madrugada y cuando transitaba frente a una cancha, fue interceptado por varios hombres que le causaron la muerte. El cuerpo fue abandonado en una quebrada junto a los cuchillos que utilizaba para realizar su trabajo y una sandalia. Familiares que llegaron a la escena detallaron que la víctima tenía 8 años de ser pastor de la iglesia profética Casa de Dios. Ubicada en la colonia San Edgardo, en la misma localidad, hasta el momento se desconoce el móvil del hecho. Así es como están las cosas en el país, ni los pastores se salvan. Aunque todavía no se ha investigado, pudieron haber sido pandilleros o mañosos que saben que los pastores andan cargando bastante dinero de las ofrendas que le están en las iglesias para pagar la luz y todos esos gastos que se hacen en una iglesia. Hasta el momento no se ha investigado por qué le hicieron esto al pastor. Hay que esperar a las investigaciones. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en el país. Nueva orden de captura contra Ernesto Mason por apropiación de más de 5 mil dólares. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue trasladado este miércoles al juzgado décimo de paz para enfrentar una audiencia inicial en su contra por los delitos de defraudación al fisco. En la modalidad de apropiación indebida de retenciones tributarias. En una de sus empresas, en la audiencia, el juzgado de paz declaró sobreseimiento definitivo a favor de Mason. Luego sus abogados cancelaron lo defraudado que ascendía a un total de 50 mil 645 dólares. ¿Qué corresponden al impuesto, intereses y multas que no habían cancelado? Ya está empezando a pagar lo robado el exalcalde Ernesto Mason. Tal vez por eso no se fue a huir a otro país porque no debe mucho. Pero según dicen Norman Quijano, si abandonó el país porque debe millones de dólares. Y no va a poder pagar todo lo que debe como lo está haciendo Ernesto Mason. Ahora le falta que pague los 500 mil que debe para que lo manden para su casa. Con su brazalet que no se lo vayan a quitar porque se va a ir del país. Tal vez ha hecho más cosas. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Analigia de Saca es trasladada a cárcel de mujeres en Ilopango. La ex primera dama Analigia de Saca fue trasladada este miércoles desde Bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez hacia el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango. El pasado viernes el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador la condenó a 10 años de prisión. Por el delito de lavado de dinero junto a ella también sentenciaron a 10 años a Oscar Edgardo Miscozol. Hermano de la primera dama y al auditor contable Milton Romeo Áviles cruza 7 años. Mientras que los acusados Julio Roberto Zamora Bolaño, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Ema Suazo, Canjura Ángel José Montoya Morales y Oswaldo Octavio Orantes Marenco fueron absueltos por insuficiencia probatoria según ha confirmado el abogado de la ex primera dama. Como pueden ver amigos y amigas siguen caiendo los que le han robado a nuestro país y tienen que pagar con dinero o con cárcel lo que han hecho en El Salvador. Estas personas tienen que pagar 17.6 millones en concepto de responsabilidad civil. Es la cantidad de lo que se le acusa que ha lavado la primera ex dama de El Salvador. Y es culpable de esto porque ya la llevan para la cárcel de mujeres de Ilopango. Ya tienen las pruebas necesarias para poder juzgar a esta mujer de lo que ha hecho. Esto está pasando porque el presidente Bukele se está poniendo las pilas en capturarlos. Otros gobiernos no hicieron nada para investigarlos. Como ellos eran los mañosos no hicieron nada. Hasta aquí la noticia. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal.